Antes de las cuatro y media de la madrugada, te demoras un minuto más y la verdad es que lo envían justo a las cuatro y treinta y uno hacia Monterrey, o sea, a mi casa. Que llores, oye, no has llorado, te has ganado un Playstation, estás hablando como si te estuviera llamando tu amigo, a ver, un poco más de emoción, por favor. ¿Sabes lo que pasó? Cuando estaba ahí girando las roletas, yo lo estaba manifestando. Dije que salga y eso, que salga y eso y salió. ¡Ah, ya! ¡Lo estás manifestando! De verdad, nunca estoy mintiendo. Y estoy aquí ahorita en shock y es como que, en vez de llorar, estoy en shock. Ya, pero eso de shock a mí no me sirve a nivel de marketing. ¿Puedes llorar, por favor? Que me voy a reír en vez de llorar. Necesito que llores, hijo. Haz así. Para el clip, nada más. Ya, por favor. Tres, dos, uno, acción. No te preocupes. Deja de llorar, por favor. No, no llores, no llores. Está bien, a mí solo quiero que... No, pehuevón, cuando tengo que no llores, sigue llorando, huevón, para el clip, por favor, ya. Tres, dos, uno, acción. Ah, ya se me fue el sentimiento. Ah, ya se me fue el PlayStation también para mi casa, entonces. Ah, la necesitamos. Esta es fábrica de sueños, pez, hijo, pero me tienes que dar rating. ¿Tú qué crees? ¿Que ese PlayStation se paga solo? No, no. Mentira, amigo. Ok. Bueno, ponte en contacto, por favor, con el moderador, este, Fernando Guión Bajo Got, y ahí vas a... te van a dar todo tu... la dirección y los detalles. ¡Felicidades, amigo! Muchas gracias, Andy. Excelente, muy bien. Y, este, me quitas ese logo de Titán, por favor, gracias. Ya estoy. Listo, nos vemos, amigo, nos vemos. Cuídate, cuídate. Adiós. Bye, bye. Bueno, bueno, bueno. Y esta fue fábrica de sueños. Se lo ganó un seguidor, suscrito, cuatro meses. No sé si le regalaron la sub cuatro meses o se suscribió por su cuenta. Pero no importa, estoy contento porque, por lo menos, es alguien activo, me ven en directo y todo lo demás. Así que, todos felices, contentos, de puta madre, todo lindo, nice, amazing. Gente, muy bien. Este... Bueno, eso, básicamente. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. ¿Cuándo qué dice acá? Cuando sorteas una lavadora miande. En algún momento me voy a animar para sortear otro tipo de cosas aparte de Playstations. Ojalá, vamos a ver. Todavía no está por mi mente algún electrodoméstico como, por ejemplo, una lavadora. Pero vamos a ver si se puede, si se puede, en buena hora. Wilder Hearts, tres bits. Buenas noches, estimado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Claro que sí, Wilder Hill. Gracias por tus tres bits. Vamos a ver si se puede, si se puede, si se puede, si se puede.